¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 El micrófono del de los deportistas Muy bien, listo ¡Ey! ¿Dónde es tu asistente? El trípode El trípode ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Uno Esperate un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no! Gracias. 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 Profe, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Profe, el partido termina con un balance triste por la derrota, pero igualmente hay que decir que habrá que recomponer en el camino lo que ha sido este juego frente al equipo de Cafeteros. ¿Conclusiones que le deja a usted lo que fue partido, simplemente? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, Cafeteros es un gran equipo. Es un excelente equipo. Tiene una nómina maravillosa. Ganaron, nos ganaron. Perfecto. Eso está bien. Competimos. Nosotros tenemos una nómina humilde, prácticamente. Muchachos de aquí, de Quibdó. Y competimos. Es el espectáculo para la gente. Pero me parece muy mal de Mr. Mace venir a burlarse de la gente y burlarse del equipo. Eso es algo que no debe hacer un jugador. Yo diría que la liga tiene que tomar en cuenta eso también. venirse a la banca en la ciudad de visitante y emperar a burlarse de los jugadores, del entrenador y de todo el mundo. Eso no debería ser permitido. Ahí tiene que haber una multa o algo. Tiene que haber algo. Porque eso puede crear un problema gravísimo. Sí, un problema gravísimo puede crear. Tú sabes, la afición, un aficionado o lo que sea. Entonces, este muchacho tiene que entender que él no puede ir a burlarse del contrincante. Hay que respetarlo. Ganaron bien. El partido como tal deja la sensación de que obligatoriamente necesitamos tener más equipo. Porque el equipo está muy corto, ¿no? Como jugador, ¿qué análisis haces? En parte, pues, quiero sentirme, felicitar a mis compañeros. Estoy orgulloso del trabajo que se hizo. Ya sabemos que Cafetero es un equipo con más profundidad. En nuestro equipo, así, nos hace falta un poquito de profundidad. Pero la dimos todos. Jugamos 35 minutos. Maravilloso. Los últimos cinco minutos, un poquito falta de físico. Un poquito falta de oxígeno. De profundidad. Para poder llegar un poquito más calmados al final del partido. Para resolverlo. Freddy Martínez, de Citará TV. Profe, buenas noches. Se pierde el invicto de cuatro victorias aquí en casa. Pero yo tengo una preocupación. Y es que no tenemos efectividad en los lances triple. Eso nos costó. En el último, en el segundo tiempo, en los últimos dos cuartos, lanzamos menos de diez ocasiones y ninguna ingresó. Estoy hablando de tiros triple. ¿Cómo reforzar? Porque esa fue la ventaja del equipo rival. Muchas gracias. Sí. Esta semana que viene nos llegan dos jugadores que nos faltan. Sí. Dos jugadores y los dos son tripleros. Y nos falta un jugador más colombiano. Entonces, por ahora estamos así un poquito cortos. Pero este torneo hasta ahora empieza. Los playoffs se vienen. Y lo importante es llegar bien a los playoffs. El equipo se va a componer con eso. Yo diría que con este grupo... Imagínate. Nick Evans, cuarenta minutos. Gianfranco, cuarenta minutos. Ya al final estaban, sí, desconcentrados emocionalmente. Ya no podían entender qué estaba pasando con cuarenta minutos de juego seguidos. Ellos están muy profundos. Nos faltan tres jugadores que nos van a hacer la diferencia. Minuta, felicitaciones. Usted siempre es un jugador relevante. Pero hoy en esa transición defensa-ataque, el equipo no fue muy sólido. Incluso su pulso, tengo que decirle que hoy le falló en tiros, en cobros. No fue muy certero. ¿Qué está pasando? Tengo que practicar. Supongo que falta de concentración. La verdad son tiros libres. Eso no se falla. Son cuatro puntos que nos hubiesen servido mucho. Me duelen en el alma darme los comidos. Porque eso nos afecta a nosotros como equipo. Y creo que como equipo también fallamos mucho el tiro libre. No sé por qué. Puede ser ansiedad, supongo. Un poquito más de concentración, como nos faltó concentración al final. Damos por finalizada la rueda de prensa. Agradecemos al jugador y al entrenador. A continuación, Cafeteros de Río Negro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 exportamos la rueda de prensa postpartido entre Cimarrones Del Choco y Cafeteros de Río Negro. Nos acompañan el equipo ganador, el entrenador, Hernando Darío Giraldo, y el jugador, y el mejor jugador del partido. Pregunta, Hernando Moreno de Radio Nacional. Profesor Hernán, buenas noches. Bienvenido a la caldera. Bienvenido a Quidó. Bienvenido a este escenario. Profe, ganar un partido en la carretera, y ganarlo en Quidó, sobre todo frente a a Cimarrones, con todo el ambiente que se vivió, con todo el ambiente previo y con todo lo que usted conoce de que se vive el baloncesto en el Chocó, ¿qué le deja? Y de alguna manera, la segunda consulta para usted directamente, el hecho presentado con el jugador al final del encuentro, ¿no podría generar mayores dificultades hacia futuro en las presentaciones de cafeteros en el Chocó? Buenas noches para vos, para todos los televidentes, a ver, con respecto al juego, muy contento, yo creo que fue un partido muy difícil enfrentando a un gran rival, pero fuimos construyendo la victoria, estuvimos parejos todo el tiempo con ellos, siempre nosotros, algunos dos, tres punticos arriba y al final pues sacamos una diferencia que supimos manejar moviendo la pelota y haciendo una buena defensa. Con respecto a la segunda, bueno, siempre que hay hechos bochornosos, a mí no me gusta porque uno quiere que haya basquetbol, ¿cierto? Tanto de parte nuestra como de parte de Cimarrones, yo creo que se caldeó todo y creo que innecesario porque se había ganado el partido, ya había terminado, se había ganado por una diferencia y fue más como problemas de ellos de boca y que yo sí voy a corregir a los míos y les voy a llamar la atención, espero que el profesor Bernardo haga lo mío con los de él y que mañana salgamos a Garbásquez. Pregunta a Freddy Martínez de Citará TV. Felicitaciones por el triunfo pero hay que preguntarle, considero usted que hay que pedirle perdón a la afición y a los jugadores de Cimarrones de Chocó por el acto presentado? ¿Un partido que tiene que decirle a los jugadores y el equipo que no está haciendo lo que haces? ¿Usted cree que tiene que decirle algo a los jugadores y los jugadores? No, es un juego competitivo. Yo diría que es un jugador de parto. Cuando me acento de parto, no hay cosas difíciles, no disrespecbol, no hay que decirle, sé yo, no soy jugador de parto, estoy jugador, jugador de parto. ¿Qué es lo que más me interesa, yo mismo estoy contento con mi equipo. Entonces, cualquier cosa que está haciendo después de la parto es un jugador. Él responde y dice que realmente su juego y el juego del equipo es un juego de confianza, un juego agresivo dentro de la cancha, pero que en ningún momento con irrespeto hacia los jugadores y que en estos momentos cuando nosotros salimos a competir y se termina un partido, ya lo que pasa luego del partido pues está fuera de la cancha, pero él cree que su juego hoy fue con confianza y con mucha intensidad para el equipo. Profesor, felicitaciones por un gran partido, la diferencia fue amplia frente a un rival como Cimarrones que venía de ganar los cuatro partidos aquí en casa. Una de las claves de Cafetero fue los lances de triple, creo que si fallaron tres en el último cuarto fue mucho. Le pregunto, profe, aparte de lo que le acabo de contextualizar, ¿fue clave para usted mantener a Alboleda, el jugador que era en la temporada anterior de Cimarrones y con raíces acá en el departamento del Chocó, ¿fue clave tener los últimos diez minutos? Bueno, buenas noches para vos también. A ver, era un juego difícil que estudiamos con mi staff, lo preparamos y sabíamos que teníamos que ser fuertes en el perímetro y en algunos momentos que no lo hicimos le estábamos exigiendo que la defensa de ellos estaba tan cerrada no podíamos penetrarla, había que mover la pelota para buscar tiros tranquilos, los tiros bien ejecutados de tres puntos y nos dio resultado. Y bueno, se ganó bien, fuimos fuertes en ese aspecto y tuvimos buena efectividad, sobre todo tercero y cuarto periodo, y con respecto a Mateo, que hizo un gran juego, sobre todo en la defensa de un jugador muy importante y también nos aportó en el ataque. Pues la mesa fue indiscutiblemente importantísimo para lo que yo había planteado. Damos por finalizada la rueda de prensa, agradecemos al entrenador y al jugador y los felicitamos por su victoria. Gracias por ver el video.